El momento actual determina la prolongación de las traiciones que las izquierdas realizan a las bases y eso está determinado por la continuidad de la censura en mi contra y la abnegación de recursos económicos para acelerar cuestiones jurídicas. Eso sigue siendo lo mismo, es un pacto con la derecha, eso sigue siendo igual. El tema es poder lidiar con eso en un contexto donde yo muestre mientras tanto qué es lo que sucede a raíz de esa actitud que tienen de complicidad.